En Freemart, juntos encontramos la mejor solución a tus necesidades. Adquiere tu maquinaria con financiamiento. Tan solo ingresa a nuestra página y conoce nuestro extenso inventario para entrega inmediata. Cuando encuentres la maquinaria que necesitas, agrégala al cotizador. Completa tus datos y selecciona la opción Cotizar con financiamiento. Después de otorgar los permisos necesarios, debes llenar por completo los datos que se te piden. En Freemart, te facilitamos el proceso de financiamiento.